El próximo gobierno federal recibirá una seguridad en ruinas, afirmó el próximo secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño. Durante el foro escucha Morelia que forma parte de la ruta de pacificación propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El próximo funcionario federal señaló que la pacificación no implica jamás impunidad ni falta de justicia. No vamos a pedir a las víctimas nada adicional a la tragedia que ya vienen sufriendo, declaró.Lee también, Roberto González. Pide ayuda a AMLO tras golpiza que lo dejó parapléjico mencionó que sería irresponsable prometer un paraíso en materia de seguridad porque la situación que vive México no se generó de un día para otro. Previamente en entrevista con el Sol de Morelia, sentenció que no habrá perdón completo si no hay justicia social. Durazo también se reunió con el gobernador Silvano Aureoles, donde aseguró que sin duda Michoacán será una prioridad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar por la trascendencia del Estado y también por la historia reciente en materia de conflictos, inseguridad y estaremos muy pendientes con las autoridades locales, declaró.Lee ahora, AMLO va por bajar salarios en la corte, presionará. Con reforma por su parte, Aureoles indicó que, como parte de su política de apertura y diálogo con todos los actores y sectores para seguir construyendo en favor de Michoacán, señaló que la administración estatal contribuirá en estos ejercicios democráticos con ideas, a partir de las buenas prácticas y la experiencia de políticas públicas implementadas en la entidad en este objetivo de seguir generando condiciones de paz y seguridad para la población. Barra vertical con información de Daniela Osorio Cabrera, El Sol de Morelia Barra Vertical. Barra vertical con información de Daniela Osorio Cabrera, El Sol de Morelia Barra.